Y continuamos con más del programa de la revista Paparazzi desde Acuacentro Comercial, visitando los locales más lindos y más representativos de nuestro centro comercial. Ahora nos encontramos desde Luis Barton, es una nueva marca que ha llegado a nuestra ciudad, y me encuentro con Diana Sánchez, que es la encargada, el administradora. Diana, ¿cómo estás? Bienvenida a Paparazzi Televisión. Hola, bien, sí señora, gracias. Bueno Diana, contémosle a la gente que está dando Paparazzi Televisión, ¿de dónde viene esta marca? Luis Barton es la empresa que da en Pereira, la fábrica, porque somos punto de fábrica, tenemos muchas tiendas como es Bogotá, Medellín, Pereira, Bucaramanga, Pasto, y ahora estamos ubicados acá en Ibagué, impulsando la marca, tenemos muy buenos precios, muy cómodos, desde 34.500 en adelante hasta 67 y bueno, de ahí. ¿Qué les hizo tomar la decisión de venir a la capital musical de Colombia? Pues, no sé, el centro comercial, sí, es un punto muy bueno y nada, los precios que tenemos muy cómodos. Diana, ¿dónde están ubicados ustedes? ¿En qué piso del centro comercial están ustedes ubicados? Estamos ubicados en el primer piso, en el local 117. Bueno, sabemos que abrieron las puertas hace ocho días, entonces yo quiero que le comentes a la gente que está dando Paparazzi Televisión, ¿qué vamos a encontrar en esta tienda de ropa? Bueno, acá encuentran camisas como clásicas, slim, que es para chicos, jóvenes, tenemos también unos muy bonitos sacos, pantalones, drills, sí, toda clase, corbatas, correas. Diana, yo quiero que por favor les envíes un saludo a la gente que está dando Paparazzi para que no se desconecte de nuestro programa y pues vengan y conozcan Luis Barton. Bueno, un saludo de parte de Luis Barton, muchas gracias Paparazzi por la entrevista y por acá los esperamos.